Bienvenido a mi canal, me llamo Nico, soy de California, de los Estados Unidos y hoy voy a reaccionar a Alemán, Gran Vida. Me gusta Alemán, hoy hice reacciones, ya hice unas reacciones de Alemán y casi creo que todas, poner todas sus canciones hoy, so far, pone en mi lista de Spotify. Ok, cada vez dime en los comentarios tus letras favoritas de esta canción y porque necesito saber. Pero sí, vamos a reaccionar a Alemán, Gran Vida. Como el Rukon, el video ya es interesante. Siempre tiene videos más interesantes como no solo es carros y ropa, pero tiene otros videos. Me gusta. Pues este video es un poco extraño, pero me gustan cosas extrañas y ya me gusta su flow. Pero como siempre, solo hay, creo que solo oír una canción que el flow de alemán no me encanta, pero casi siempre tiempo es muy dura. Vamos a ver si tiene letras. Alemán es muy único, creo que. Es muy chido esta imagen. El video es muy chido. De bebé a rapero. Estamos buscando dinero y salud. Que a mi familia nos falte la food. Salir adelante siempre ha sido el mood. Como decía Biggie, pues give me the look. Give me the look. Ya no sé tú. A mí me gusta romper el tabú. Aquí ustedes me la van a pelar. Pero solo con Josephense a ver sebu. A mí me educaron con la gratitud. Siempre alas de mi yo está adulto. Todo se los debo a mi padre Raúl. Venimos de mago en el living good. Te agradecer por hacerme crecer. Por esa papá que voy a comer. Por la gran vida que voy a tener. Mi gente siempre se los voy a defender. Esto sin ustedes después. Siempre tiene hockey jersey, ¿verdad? ¿Le gusta hockey en México? Es una pregunta. Es una pregunta. Creo que de flows alemán que oí so far. Alemán tiene un flow muy único. Y sí. Para solo rapero. Creo que alemán es el mejor oí so far. He oído so far. Pero me gusta Natta Ovi. Pero para otras razones. Pero pure flow alemán es muy interesante. Y dime si estoy equivocado. O quizás otros raperos suenan como él. Pero creo que no. Porque es muy popular. Y quizás es por eso esa razón. Alemán. Humbro Mafia. Gracias. Los que me tendieron la mano. Los que creyeron en esta mierda del hip hop. Gracias güey. Gracias güey. Eso es para ustedes mi gente. Para los que le chingan a diario homi. Gracias. Huracán. Es el último del video. Me gusta la canción Voy a agregarla a mi lista En Spotify ahorita Cabrones Ok, alemán Alemán Gran vida Add to play list Pika Ya está en mi lista Dime en los comentarios Cuál fue tu letra favorita De esta canción Y hasta luego Vatos